En este video estudiaremos los objetos que se pueden invocar, cómo y cuál será la sintaxis en cada caso. Luego veremos el uso de Call Options, donde estudiaremos qué opciones de invocación tenemos, los tipos de invocación que podemos conseguir, etc. Por último, veremos cómo usar el objeto externo Navigation provisto por GeneXus. Primero vamos a hacer un repaso de la sintaxis de las invocaciones a los WorkWith y a los paneles, que son los objetos con interfaz en las aplicaciones para Smart Devices. El List del WorkWith habíamos visto que se invocaba de esta manera, con el nombre del WorkWithDevices del objeto que correspondiera, el nombre del nivel y luego el método List sin parámetros. Para el Detail en modo View era esta otra, en lugar de List usamos el nodo Detail y necesitamos pasar la Primary Key para identificar de quién queremos mostrar ese detalle. El parámetro puede ser un atributo, una variable o un valor fijo. En definitiva, una expresión que sea el tipo de dato de la clave primaria que se espera recibir. Para el caso del Detail en modo Edit debemos indicarle el modo. En modo Insert llamamos al nodo Detail.Insert y como parámetros podemos pasarle ninguno u opcionalmente un Business Component del tipo de la transacción que se trate. Si queremos actualizar los datos debemos usar el método Update y le tenemos que pasar la clave primaria del registro que queremos actualizar. Por último, si queremos eliminar, usamos el método Delete y también debemos pasar la clave primaria del registro que deseamos eliminar. Veamos el caso del modo Insert que es especial. Primero que el Business Component va a ser un parámetro de InOut, de entrada-salida. Va a volver cargado con todo lo que el usuario ingresó en esa pantalla. También, si necesitábamos pasarle algún parámetro a esa pantalla del Detail, antes de llamar al Detail en modo Insert, podemos inicializar los valores que le queremos pasar en ese Business Component y luego esos valores van a aparecer inicializados en la pantalla de Insert. El usuario va a modificar los valores que le interesan y va a grabar los datos. Por ejemplo, en este caso, de la llamada Insert de un orador, la clave primaria de Speaker es autonumerada. Supongamos que necesitamos saber el valor que se le dio a esa clave primaria o el nombre completo. Entonces, en ese caso podemos utilizar el Business Component luego de la invocación que retorna con los valores asignados. Además de lo que ya habíamos visto de inicializar el valor del país, por ejemplo. Y, por otro lado, tenemos la invocación a los paneles, que es exactamente igual a la invocación a cualquier otro objeto GeneXus. Las Call Options nos permitirán modificar en Runtime ciertas propiedades que tienen que ver con la experiencia del usuario. Estas configuraciones deben ser realizadas un instante antes de invocar al objeto. Las propiedades que podemos configurar son los efectos de transición, que pueden ser el de entrada o el de salida. Los valores posibles son los del dominio Effect. El tipo de llamado, con los tipos Push, Replace, Popup y Callout. Este último solo es disponible en iOS. Acá se utiliza el dominio enumerado CallType. El Target, donde se desplegará, que puede ser izquierda, derecha y abajo. Este último solo para iOS. El tamaño, con las opciones Small, Medium y Large. Y de manera personalizada el tamaño especificando el ancho y alto en Dips. O porcentajes, usando las propiedades Target Width y Target Height. Por ejemplo, si quisiéramos llamar un panel como Popup, con un tamaño Medium, podríamos configurar las propiedades Type y Target Size, como vemos en pantalla. Y luego hacer el llamado al objeto normalmente. Vamos a ver un ejemplo en GeneXus. Recordarán que en otro video, cuando vimos el uso de Action Group y personalizamos el Application Bar, habíamos estado trabajando sobre el Work With Devices Restaurant. Habíamos agregado un botón Map en ese ejemplo, pero nunca programamos dicho botón. Bueno, en este caso vamos a, o les voy a mostrar cómo completarlo. Primero vamos a ver en ejecución qué es lo que hicimos. O lo que vamos a hacer. Desde el Work With de Restaurants, cuando accedamos al botón de Map, vamos a mostrar una pantalla intermedia que le permitirá al usuario seleccionar el tiempo disponible para almorzar. Por ejemplo, 90 minutos. Y cuando le da OK al usuario, se le van a mostrar en el mapa esas opciones. Y no todos los restaurantes, sino filtrado por el tiempo en el que el restaurante se compromete a dar el servicio. Vamos a verlo, por ejemplo, con un valor más restrictivo, 30 minutos. Y vemos que tenemos menos opciones. Bien. Además, desde el mapa puedo ver cierta información, el nombre, la dirección, y si hago tap sobre el elemento, me lleva al View del Detail de ese restaurante. Bien. Vamos a ver cómo programamos todo esto. Vamos a empezar por el panel del mapa. Este panel tiene la misma grilla del list, exactamente la misma. Hicimos un copy de ese elemento y lo pegamos en este layout. Pero configuramos el control type SD Maps. Esto ya lo habíamos visto en otro video. Cuál es el Location Attribute, etc. Las distintas opciones. En los parámetros vamos a recibir para poder filtrar en una variable Timing el tiempo de servicio que quiere el usuario. Es un dominio enumerado que tiene los valores 30, 60, 90 y el 0 se usa para todos, la opción todos. Y también podemos recibir un ID de un restaurante para mostrarlo resaltado en el mapa. Vamos a ver los eventos. Bueno, el evento ViewRestaurant es el que me permite cuando hago tap sobre el elemento este, sobre la tabla que es el default action del grid ViewRestaurant para ir al Detail y en el Load simplemente se cambia cuando hay un restaurante indicado por el que viene por parámetro se cambia el ícono que muestra el ícono de otro color. Bien, por último vamos a ver las conditions de este panel. Tenemos el tiempo de servicio al que se compromete el restaurante menor o igual a lo que desea el usuario. Entonces, si yo selecciono 90 va a incluir los de 90, los de 60 y los de 30 obviamente. Y este filtro se va a aplicar cuando la opción sea distinta de todos. Y el otro filtro es simplemente para filtrar por clave primaria cuando la variable tenga un valor la que recibimos por parámetro. Vamos a ver ahora el panel intermedio que usamos para que el usuario seleccione el tiempo del que dispone. En el layout de vuelta tenemos la variable timing que está basada en el dominio al igual que el que recibía el mapa y dos botones. uno para que el usuario cancele la operación y no se muestre el mapa y el ok para que retorne efectivamente el valor seleccionado. En las rules este panel retorna el valor seleccionado por el usuario y una bandera ok que retornará en true cuando presione ok o en false cuando presione cancel. Vamos a ver ahora si el work width. En el botón mapa que es lo que hicimos llamamos al panel que muestra el filtro para que el usuario seleccione un valor. En el caso de que el usuario presione ok vimos que retornaba además la bandera en true y en ese caso vamos a llamar al mapa y vamos a pasarle la selección del usuario. Si es false en ese caso no vamos a hacer nada. Un problema que tenemos es que este panel ocupa toda la pantalla y deseamos que se vea como un pop up. Entonces ¿cómo podemos hacer eso? simplemente vamos a usar call options vamos a usar la propiedad type la vamos a configurar y vamos a usar el dominio enumerado call type punto pop up de abajo ponemos también de vuelta el nombre del panel punto call options punto target size para que no ocupe toda la pantalla vamos a usar el valor small con 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 estas dos líneas vamos a configurar cómo se va a llamar al panel luego hacemos la invocación y va a respetar lo que hayamos puesto en el caso del mapa si deseamos que ocupe toda la pantalla vamos a grabar y vamos a correr la aplicación bien vamos a ver entonces cómo quedó el panel ingresamos a el list de restaurants vamos a mapa y ahí vean que ahora el panel se ve como un pop up si es modal no puedo hacer en este caso clic fuera de él si en este están en ios y usan la opción call out se muestra como un pop up pero no es modal si en ese caso si yo hago tap fuera de la pantalla va a volver a la pantalla de atrás vamos a seleccionar para ver los registros en el mapa y el mapa no toma la configuración de las call options lo cual es correcto volvamos a la presentación para los estilos de navegación slide o split contamos con distintas regiones como left right y bottom esto lo habíamos visto cuando estudiamos los estilos de navegación de la aplicación y como vimos en call options con la propiedad target hace un momento podíamos determinar donde queremos mostrar el panel el external object navigation permite a los desarrolladores mostrar u ocultar contenido en forma dinámica en la región que se desee si bien el objeto navigation posee más métodos y eventos definidos en la imagen solo mostramos los métodos show target y high target que son los que tenemos disponibles para usar en smart devices los demás métodos y eventos de este objeto están disponibles solo en entornos web por ejemplo si el navigation style de la aplicación es slide y el panel central contiene un evento definido como se muestra no solo hay que cargar el panel en la región derecha con la call option target como estamos viendo sino que hay que desplegarla también si no lo hacemos el panel se ejecutará pero no estará visible a menos que estemos usando target content y para ello se utilizará entonces el método show target del external object navigation vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos primero vimos la sintaxis para llamar a los distintos objetos generados por el patrón work width y a paneles el pasaje de parámetros en cada caso también vimos las configuraciones que podemos utilizar por medio del uso de call options como transiciones de entrada y salida el tipo de llamada que podía ser pop up call out push que es el default y replace en otro video se estudiará en detalle de las diferencias entre push y replace vimos también que podemos configurar el target en donde se abrirá el objeto cuando usamos split o slide y size que nos permite modificar el tamaño cuando usamos pop up o call out por último vimos el uso del external object navigation y como podemos usarlo para mostrar u ocultar un panel en un sector determinado cuando usamos navegación de tipo split o slide con esto terminamos el tema de tipo worm nos vemos en un session un tren Gracias.